En Asia y Europa los muertos por COVID volvieron a subir a cientos en cada país y al principio de la pandemia la mayor parte de pacientes eran de edad avanzada en esta que podría ser la fase final, las muertes de bebés están aumentando. Dayana Cruz. Mónica, ellos sufren la enfermedad de manera diferente a los adultos y se ha identificado en su grupo epidemiológico un síndrome específico que desata una inflamación general que ya ha dejado muertos en Estados Unidos y los está dejando en Asia. Más de 5,2 millones de niños estadounidenses a los que se les ha diagnosticado COVID han desarrollado el síndrome inflamatorio multisistémico infantil. Un 80% de estos pacientes son tratados en unidades de cuidados intensivos, el 20% requiere ventilación mecánica y 46 han muerto. Según los especialistas, durante la pandemia este síndrome ha seguido un patrón predecible, enviando a niños al hospital aproximadamente un mes después de una oleada de COVID. Aunque la mayoría de los niños que desarrollan este síndrome estaban sanos, el 80% tuvo complicaciones cardíacas y según los médicos, si no se tratan rápidamente pueden desarrollar anomalías del ritmo cardíaco o aneurismas. Entretanto, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el ritmo actual de transmisión del coronavirus en Europa. Dice que es muy preocupante y que podría provocar medio millón de muertos adicionales de aquí a febrero en el continente. Europa está de nuevo en el epicentro de la pandemia, donde estábamos hace un año. La diferencia hoy es que sabemos más y podemos hacer más. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró el pasado jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia de coronavirus, con un total de 33.949 casos en 24 horas. Tenemos más herramientas y medios para mitigar el daño del COVID en nuestras comunidades y sociedades. Para la OMS, el aumento de los casos se explica por la combinación de una vacunación insuficiente con una flexibilización de las medidas anti-COVID. Según los datos de la OMS Europa, las hospitalizaciones vinculadas al coronavirus se han duplicado en una semana. Desde el inicio de la pandemia, en Europa se han contabilizado más de 1,4 millones de decesos, de un total de más de 5 millones. Pero la OMS estima que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al COVID-19, de forma directa e indirecta, el balance real de la pandemia podría ser dos a tres veces superior al oficial. ¡Gracias!